Bien, y aquí estoy con Luigi Vargas, con quien comenzamos el programa en el día de hoy, regalándonos una de sus canciones, y como muy bien él decía, tenemos estreno. Claro, claro, yo antes que nada decir que estoy feliz acá en este programa, una amistad de tantos años con José, Fabián, y caramba, venía con el deseo de darle un abrazo, pero el abrazo de acá, donde quiera que te encuentres, José, y gracias por la oportunidad de llegar a tanta gente a este programa de los soberanos. ¿Son muchos años en la música, Luis? Sí, cuarenta y tantos, cuarenta y tantos, cuarenta y cuatro, y bendecido de Dios porque vivir de la música y de lo que a uno le gusta es ser una bendición de Dios. Ay, qué bueno, qué bueno. Obviamente yo soy, Luigi Vargas es el cantante, el compositor, el arreglista, el bajista, el presentador, en fin, o sea, toda una serie de cosas para poder vivir de la música. Eso es importante, claro que sí, entonces tenemos un nuevo video, hablemos de eso. Sí, el nuevo bebé, es una canción, yo digo a mis amigos, porque mis amigos me consideran un poco poeta, y porque escribo cosas muy finas, tengo ya seis producciones, y en canciones profundas, pero de consejo de un amigo, me dijo, Luigi, tú tienes que escribir algo que le llegue más a la gente. Y entonces me desarrollé un poco, hice un tema donde yo pensé en un tema actual, y también de una forma jocosa, profunda a la vez, de una forma diferente. Quizás tú vas a escuchar esta canción y una forma de decir, por ejemplo, en una canción tú vas a decir, yo te quería fea, yo nunca había escuchado en mis sesenta y algo, nunca había escuchado esa expresión. Y por eso creo que hay que estar aprendiendo también, ya en las redes, se está haciendo casi viral, ya algunas emisoras están comenzando a sonar, algunas cadenas de radio ya están comenzando a sonar, en Nueva York, y en fin, estoy contento porque me llevé de consejo, y estoy haciendo cosas, desdoblándome un poco como escritor para llegar a la gente. Y eso está muy bien, ¿dónde fue hecho el video? El video fue hecho diferente, en Santiago, acá, gracias a ese gran comediante, Pachuco Show, que fue quien hizo el libreto, Wellington, un muchacho que hace videos para grandes artistas, y yo digo que a veces, dando es como se recibe, tantas bendiciones de tanta gente que me está apoyando en esto, y yo digo, como mensaje, que no todo está perdido, hay gente buena. Claro, que sí, muchísimas, lo que pasa es que los malos hacen mucho ruido. Sí, entonces, como que los buenos, pero realmente hay mucha gente buena, yo estoy sonando, yo estoy por acá, y realmente no hay dinero para esto, lo que hay es mucha intención de llegar a la gente con un mensaje positivo. Y de hacer música. Y de hacer música. El video entonces se llama, vamos a verlo. Mira, es una producción de Pachuco Show, Wellington, el arreglo de Félix Rodríguez, un gran músico de acá de Santiago, es mi autoría, la canción se titula, yo no vuelvo contigo. Yo no vuelvo contigo, entonces ahí está el audiovisual de Luigi Vargas, en ustedes y nosotros. Mirena, me voy para el colmado. Mira, recuérdate que tengo cita con el cirujano plástico para la operación. Tú vas a seguir cita con eso, tú estás bien así. Ay, no, yo estoy muy fea. No, yo estoy muy fea. Te atreves a venir aquí, a reclamarme, que por qué te dejé, que te hago mucha falta, que no puedes vivir sin mí. Y yo aquí en mi negocio, buscando los chelitos, para pagar las deudas, que tú a mí me dejaste, de tantas cirugías. Yo te quería fea, tú me gustabas fea, yo te amaba fea, y por eso, yo no vuelvo contigo. No, 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 no. Yo no vuelvo contigo. No, 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 no. Prefiero vivir en paz, a verte bella. Y yo no vuelvo contigo, yo no vuelvo contigo, yo prefiero estar muerto que vivir contigo Es Luichi Vargas en Bachana Yo te quería fea, tú me gustabas fea, yo te amaba fea Y por eso yo no vuelvo contigo, yo no vuelvo contigo, prefiero vivir en paz a verte bella Y yo no vuelvo contigo, yo no vuelvo contigo, yo prefiero estar muerto que volver contigo Y yo no vuelvo contigo, yo no vuelvo contigo, quería mi mujercita, no mujerón Si nosotros, la mejor forma de decir, buen provecho